Me está mirando como preso, pero dice Maluma Fari, no es un síntoma grandeza Tus subliminales los tomo como cerveza, no te gusto porque no viene y me lo besa La voz con gripa, quemando sin fumar gripa, rotea de alcantarilla dicen quien secreta tipa La misma que le hace revolver las tripas, la misma que se va de gira con tu alipa No contaban con mi astucia, tengo un arsenal de respeto como Rusia Rapo sin compasión, me convierto en alma sucia, el flow se enamoro de mi Y con el contragenuncia, yo no nací pa' la pelea Soy la que con par de letras el culo te patea, soy de las que observa pero nunca te bloquea Cuando salgan par de temas, se va a poner tu cara fea Mile, Franu, Kasia, Dora, Dicen, Geyer, Gomi, Hora, Año, Mío, Cerro, Mora Sigilosa y fina como Gata Angora Si tu supieras que yo por ti, toda la vida entera, en este mundo gris Si tu supieras que yo por ti, toda la vida entera, y no estas aquí Ay mami linda, si tu supieras que eres mi primera Desde verano, otoño, invierno, primavera Usted para mi, no es una cualquiera Tenerla para siempre, a mi lado quisiera Yo siendo tu cantante, y tu siendo mi disquera A ti te lo doy todo, pide lo que quieras Que tu eres el hombre hermoso, que existe en la tierra Mi amor por ti, cada día crece, te extraño mil veces Tu tienes la loquera, que me enloquece Usted bella mujer, a mi me pertenece Yo siempre la amare, por mas que pasen los meses Si tu supieras, que yo por ti, toda la vida entera, en este mundo gris Si tu supieras, que yo por ti, toda la vida entera, y no estas aquí Como te explico, amarte es un pecado, y yo por ti